Y hablamos de la actualidad del tenis de campo en el departamento norte de Santander porque hay grandes expectativas por lo que puedan realizar los tenistas cucuteños en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. El máximo dirigente del tenis norte santandereano confirmó que la cucuteña María Camila Osorio Serrano estará presente en Juegos Nacionales. A pesar de su apretada agenda deportiva, la principal raqueta del país defenderá los colores rojinegros. Camila Osorio va a estar en Juegos, confirmado va a estar en Juegos. Ya está dentro de su cronograma anual, dentro de su cronograma de torneos, dentro de su planificación y nos va a estar acompañando. Ella siempre ha manifestado que primero está su departamento. El tenis de campo aportará cuatro hombres y cuatro mujeres a los Juegos Deportivos Nacionales. En masculino hay sangre joven con talento que espera dar la sorpresa. En masculino tenemos en este momento Juan José Vargas, que lo tenemos número uno a nivel nacional en categoría de 16 años, de hecho está disputando suramericano en este momento. Y Camila Osorio por la parte femenina. Asimismo, se confirmó la realización de la tercera edición del torneo profesional futuro femenino que se cumplirá en noviembre con una bolsa en premios de 25 mil dólares. Estamos ya trabajando en eso, ya dimos la confirmación a la federación y estamos haciendo la alianza también con el club tenis y buscando los recursos y los patrocinadores necesarios para llevarlo a cabo. Además, la dirigencia del tenis de campo trabaja para concretar recursos que permitan incrementar el nivel competitivo de los deportistas.